Oigan familia, en San El Sol ya hemos dicho que es momento de hacer comunidad, de demostrar que somos tribu. Así que los invito a conocer el trabajo que hace Don Lupe en Aculco, para que todo aquel que puede ayudarlo, lo haga. Vamos. Suelivers Aculco es uno de los pueblos mágicos del Estado de México, que entre muchas cosas se caracteriza por sus quesos. Y porque somos tribu en esta ocasión les vamos a presentar a unos artesanos que se dedican a preparar esta delicia. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué bolas? ¿Cómo les va por allá en Aculco? Hola, soy Gid, bien. ¿Y tú qué tal? Aquí en Aculco, muy felices de estar disfrutando de este clima caluroso. Y por esos lares ustedes se dedican a la producción de queso, ¿verdad mi buen Lupe? Sí, mira, aquí nosotros estamos en una cuenca lechera. Son pequeños productores, son familias que tienen pequeñas granjas de ganado. Entonces les compramos la leche para elaborar el queso. O sea, de plano, ¿tú empezaste desde chamaco en esto de los quesos? Así es, mira, bueno, empezaron mis papás, es un negocio familiar, se ha ido heredando. Desde que nacimos ya mis papás hacían queso y así seguimos hasta ahorita. Hace unos 45, 46 años haciendo queso. 100% artesanal, leche fluida, leche fresca de vaca. Y Toño, ¿me están informando que tú también le entras a la ordeñada de vacas? No, 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 no. No he tenido ese gusto todavía, pero pues si me dan permiso yo sí le entro. Mi buen Toño, los mexicanos siempre en situaciones difíciles nos unimos y por supuesto ustedes no son la excepción y se están poniendo las pilas allá con la bandera de aculco. Bien, mira, nosotros somos familias de La Promesa, somos una asociación civil y estamos trabajando en tres estados, lo que es Estado de México, Guanajuato y Querétaro. Hay muchas familias que dependen de esto, entonces nosotros lo que queremos es apoyar precisamente a esta economía que mueve el queso y por eso estamos haciendo estos viajes a Querétaro. Nosotros, como te comentaba, estamos allá también, tenemos mucha operación y con los vecinos de las colonias en donde nosotros nos movemos apoyamos con la venta de queso. Es decir, estamos abriendo un canal nuevo para la comercialización de los quesos que en este momento nos está vendiendo. Oye, ¿y qué tipos de quesos son? Sin albur, ¿eh? Mira, trabajamos los quesos frescos, el queso Oaxaca, el ranchero, el prensado tipo manchego, los botaneros, son quesos frescos todos, de leche fluida de vaca. Pues muchísimas gracias y pronto los voy a ir a visitar, que de verdad a mí a aculco me encanta, me la he pasado súper bien las veces que he ido y pronto regresaré ahí para probar sus quesos y ya nos echamos unas quesadillitas. Sí, muchas gracias por el apoyo y pues aquí estamos, los esperamos con gusto cuando pase esto. Bienvenidos. Estamos bien contentos de que puedan abrir un poquito la ventana de lo que ocurre aquí en aculco y todo el trabajo que estás haciendo en Somos Tribu está genial. Yo te felicito, en verdad. Muchas gracias. Nosotros regresamos al Fuego de Sal y el Sol y por cierto, alguna vez, no sé si se acuerdan que yo fui con Analicia y la puse a hacer quesos. Chéquense este bello recuerdo.